¿Qué es el mundo FinTech y la banca digital? Pero en la Argentina también ha tenido gran preponderancia. Ignacio Carballo es el responsable, ¿no? Economista, especialista en inclusión financiera y financias tecnológicas, quien ha dado su parecer respecto a la importancia en la educación para una mayor inclusión financiera. Ignacio Carballo es economista, director economista de Ecosistema FinTech y también Digital Banking de la UCA. Ignacio, como siempre, un gusto, un placer enorme saludarte. ¿Cómo te va? Hola, querido Ezequiel. Primero que nada, perdón, no llegué a mi hogar, estoy en el estacionamiento. Y te escucho un poquito bajo, te aviso. Bueno, ahí corregimos. Para que pase una moto o algo y nada que se complique la comunicación, por favor, déjame saber, ¿sí? Dale, vale. Vamos a estar acá. Ahí corregimos. Es muy interesante, te estaba leyendo hace unos días respecto a esto que has planteado de instalar la educación financiera en los colegios, ¿no? Me parece un dato realmente muy interesante para la educación de nuestro país. ¿En qué etapa está eso y cómo ha sido planteada esta idea, Ignacio? Bueno, a ver, esto no es una idea. Esto es un proyecto que se debatió en el año 2017 en diputados en el marco de la Ley de Financiamiento Productivo. Se aprobó en diputados y luego en el primer trimestre del 2018 también se aprobó. Este proyecto es un articulado con fuerza de ley que impone que nuestro país tenga una estrategia nacional de inclusión financiera y impone a esa estrategia que cumpla con algunos requisitos de manera mandatoria. Uno de ellos es que haya educación financiera en las escuelas secundarias. 2018-2019 se escribió esta estrategia. A fines del 2019 se publicó el Plan Nacional de Inclusión Financiera y desde 2019 en adelante, 2020, hubo alguna reforma junto con el cambio de gobierno. Y ahí está, en vías de implementación. Un poco mis opiniones hace poco era que estamos cumpliendo la media década, desde que nuestros representantes se pusieron de acuerdo del valor de todo esto y después todavía hoy no hay educación financiera en las escuelas secundarias. El estado de este debate es el que tiene y el que le corresponde a las distintas instancias, entre otras el Consejo Federal de Educación. Esperaríamos, como ya venimos esperando hace un par de años, que el año que viene se ejecute, veremos, año que viene electoral, ¿no? Sí, sí, total. Te leía en un dato, el sector financiero, la banca privada y pública, tienen iniciativas de educación financiera desarticulados entre sí, pero bueno, se puede lograr allí una mancomunión muy interesante. Bueno, efectivamente. Al ser esto algo tan relevante actualmente para las finanzas en general, es muy difícil encontrar alguna institución bancaria o fintech no bancaria que no tenga un blog de finanzas personales, algún programa de talleres de educación financiera o hasta vinculación con escuelas. No obstante, y aunque por supuesto eso es bueno, no cierra el debate y no suple al estado la responsabilidad de justamente brindar este tipo de herramientas a la población. Y por otro lado, tampoco olvidemos que le estamos delegando o relegando la responsabilidad de educar financieramente a las instituciones que después van a ser los proveedores, básicamente van a estar formando a sus clientes. Bien, esto no quiere decir que lo hagan de una mala manera, necesariamente, pero por supuesto el debate no queda cerrado ni se agota con el sector privado. Ignacio, te saco de Argentina, te llevo a Rusia, porque también has hablado de las sanciones a Rusia, la eliminación del SWIFT. Bueno, si deben los bancos centrales tener parte de sus reservas en Bitcoin. Me parece un dato también relevante destacarlo. ¿Cuál es tu mirada respecto a este tema? Bueno, hoy me parece que más que nada una construcción teórica. Un estudiante, un PhD de la Universidad de Harvard, publicó su trabajo final respecto a esta tesis con Kenneth Rogoff, nada más y nada menos, que es un catedrático, ex Fondo Monetario Internacional Monetarista, muy importante, y planteó este tema, ¿no? Básicamente lo que dijo fue, bueno, hoy estamos encontrando de manera inaudita las restricciones que se le aplican a Rusia, justamente por tener una dependencia del dinero fíat, del dinero emitido por los estados. Eso podría suceder en otras economías, por eso recomienda que las reservas de los bancos centrales tengan alguna parte de su dinero en Bitcoin. Yo lo veo básicamente inaplicable, es una hermosa construcción teórica y abre un debate muy interesante, no digo que sea imposible, de hecho El Salvador es una economía donde esto es legal, lo veo inaplicable a escala global, y principalmente, bueno, porque la volatilidad del Bitcoin es tan grande que hoy en día sería muy difícil pensar un Estado asumir el riesgo político. Otra cosa es hacerlo frente a la emergencia, de manera reaccionaria. Bueno, me bloquean, entonces paso a... Eso es otro tema, ¿no? Pero hacerlo de manera preventiva es un muy interesante debate que me parece que todavía tiene mucha tela que cortar para poder acusar una postura. Está muy bien. Otro de los datos también que se está instalando, este método que es realmente muy interesante, hace muchos años que está lo que estás desarrollando, Ignacio, y bien lo explicás en tu rol de docente y economista, también se ha transformado en un dato muy interesante la tendencia en las formas de pago, en los medios de pago, ha avanzado mucho, ¿no? Bueno, los medios de pago digitales principalmente y los no tradicionales, es algo que en Argentina, mirá, hablando de media década, si se quiere, entre comillas, perdida por la educación financiera, media década ganada, si se quiere, en términos de digitalización financiera, porque en el 2017 también se creó la primera billetera, si se quiere, no bancaria de Argentina, había, obviamente, Mercado Pago nace en el 2004, pero como plataforma de pagos, igualá, nace a fines del 2017, y después Mercado Pago cuenta digital a principios del 2018, o sea, son cinco años desde que empezamos a transitar este camino, hoy estas cuentas, estas cuentas que dan un CV corta U, ofrecen, mueven el 50% de todas las transferencias que se realizan en Argentina, y ese es un dato que habla por sí solo de la magnitud y de la relevancia y de la eficiencia que traen. Hay otros datos también que son muy interesantes, como por ejemplo, cuántas personas tienen una cuenta bancaria, pero también una cuenta fintech no bancaria, eso habla de la experiencia del usuario, de la facilidad de uso, de los beneficios que traen los ecosistemas digitales no bancarios, efectivamente, y como mencionabas, querido Ezequiel, la transformación digital ahí sí, deja buenas noticias cinco años después, y los números hablan por sí solos en este sentido, la mitad de los movimientos monetarios entre personas de Argentina, hoy se hace de o desde, desde o hacia un CV corta U, y de o hacia un CV larga U. Sí, es un dato contundente, ¿no? Es para título eso, ese 50%, ese dato. En lo último, consultarte, Ignacio, respecto a la situación pandémica mundial, en cuánto ha beneficiado, sabemos que se ha digitalizado absolutamente todo, bueno, en cuánto ha beneficiado a este mundo fintech. Bueno, a ver, el último dato que se publicó en abril de este año, y lo publica el Global Findex del Banco Mundial, denotó que se pasó de una población a nivel mundial, ¿no? Que estaba incluida, al menos con acceso a una cuenta de ahorro del 69% en el 2017, al dato del 2021, y se publicó este 2022, del 72%. Esto nos dice que ha habido un incremento, sin duda, un incremento percibido, ya tenemos 7 de cada 10 personas en el planeta que tienen una cuenta de ahorro a nivel global. Pero después, cuando uno hace suma en cada economía, la historia es distinta. En Argentina, publicó el Banco Central de la República Argentina, el dato de que el 98.5% de los Cuito Quills tienen un producto financiero asociado. Eso quiere decir que el acceso en Argentina está resuelto. No obstante, cuando se le pregunta, con estas otras encuestas, a la demanda, se encuentra un 76% que dice que tiene. O sea, que todavía hay casi un 20% que tiene un producto financiero y no lo sabe, no se siente titular o directamente deligen usarlo. Ni hablar el uso del efectivo. Básicamente, ¿qué quiere decir por todo esto? Acceso, post pandemia, es un problema resuelto. Lo que hay que trabajar son herramientas para incentivar el uso. Y esos incentivos son multidimensionales, no son solamente diseño de productos, son tributarios. Son también, por supuesto, en términos de costos de la oferta y también del otro lado del mostrador, de la aceptación de estos pagos digitales por parte de los comercios y que esto se incorpore en las herramientas de aceptación correspondientes. Bien, bien. Ignacio, gracias como siempre por el tiempo y por la predisposición. Ha sido muy amable. A ustedes y mil disculpas por el lugar. Hasta luego. Buenas semanas. Saludos. ¡Suscríbete!